Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre más no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una Aunque son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja Pa' estar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con bondad Y otros útiles consejos él les da El lobo siempre os acecha Es un bicho peligroso Que no os engañe Es muy malo y mentiroso Pero una oveja rebelde No se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo Nos quiere bien obedientes Para marcarnos la vida Y la mejor hierba Nos tiene prohibida La mejor hierba soy yo Puedes comerme pequeña No hagas caso a tu pastor Ven y cena Vente conmigo y se libre Haz lo que te dé la gana El pastor solo te quiere por tu lana Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una Falta una ¿Dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo La busca con sol y nieve y lloviendo Y cuando encuentra la perdida Oh qué horror A punto de ser comida La encontró Huye el lobo derrotado Dando gritos de dolor Más busca la ten cuidado Otra ocasión Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor Acabó dándose cuenta de su error Ya nunca más puso en duda La pureza de su amor No volvió a ser más tozuda No señor El pastor montó una fiesta Y hasta muy tarde bailó Celebrando que a su oveja encontró 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 Pelorando que a su oveja me encontró Pelorando que a su oveja me encontró Pelorando que a su oveja me encontró